Quieren nada más los dulces Quieren nada más los dulces Quieren nada más los dulces Quieren un tenatito para guardar las tortillas de mano Las artesanías de barro Algunos vasos Alcancillas Como las que están por acá Haciendo un recorrido rápido por La Feria de Semana Santa de juguetes, figuritas de barro, alcancillas las tazas y cancillos del hogar de barro, tazas de barro de diferentes diseños, colores, tamaños las figuras de barro, de metates, hechos a base de piedra, un trabajo artacional porque es un trabajo hecho a mano la mano del metate miren nada más, el molcajete que no puede faltar, hay otro molcajete un poquito más rústico miren aquí está, la mano del molcajete miren nada más, que chulada mi gente, hecho por artesanos, puro trabajo artesanal puro trabajo artesanal, otro tipo de molcajetes tenemos algunas cazuelas para el caldo, un platón extendido los frijoles, la carne, miren nada más, una chulada acá hay más por acá también y acá tenemos comal comal para las tortillas utensilios para la casa de plástico cubetas, sillas tina tortillero, miren nada qué chulada de tortillero hay cosas de tortillas excelente trabajo igual donde vienen los petates miren nada más miren nada más, qué chulada el petate oye, están bonitos los petates, eh y sillas, mesas de madera percheros también con los tortilleros de madera chulada, eh el tortillero de madera ando por esta parte donde está la gente vendiendo sus artesanías sus productos hechos a mano hay un poco de todo, eh de cazuela están unas jajarras ¿se les llegó su turno? ¿verdad compañeros? hay figuritas de barro, alcancillas tinajas tinajas cántaros para el agua miren, ahorita acá hace calor aquí el agua se mantiene bien fresca miren nada como está el cantarote de chulo con su tapa, eh para almacenar agua para almacenar agua y se mantiene fresca el agua todos los cántaros traen su tapita bien bonitos, eh hay de diferentes formas colores, tamaños con tapas, con tapas, sin tapa para almacenar agua ¿de dónde viene? San Cristóbal San Cristóbal municipio de Placuachistlabor ah, ok, ok, ok muy bonitas, eh las tinajas de barro cada año estamos aquí oh, qué bueno muchas gracias, eh en las artesanías para poder adornar las paredes en las casas una cosa bien bonita, eh son las las figuritas de barro voy a aprovechar para mandarle un saludo a Jessica Caballero Silva artesana de San Cristóbal, eh una chulada de manos artesanas muchas gracias por el detalle señora Jessica no se hubiera molestado estamos a la orden su amigo Coqui Silva le manda un afectuoso saludo, eh la batería El 7 quienes vienen a vender sus productos hechos a mano aquí en la Semana Santa 2024 aquí en Pinotepa Nacional Guajal vienen nada más hay de todo carteras guaraches sombreros vienen nada más qué chulada de sombreros está la batería El 7 vienen nada más qué chulada de cinturones ahí para los vaqueros para los señores ganaderos voy a aprovechar el espacio para mandarle un saludo a mis amigos ganaderos para mis amigos que forman parte de la Corp de los creadores oaxaqueños de razas puras aquí les mando un afectuoso saludo a su amigo Coqui Silva y para los señores ganaderos quienes me dieron la oportunidad de grabar ahora la expoferia 2024 en Ometepec de igual forma voy a aprovechar para mandarle un afectuoso saludo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vuelven a ganar. Gracias por ver el video. Yo le pedí que le pusieran lechera y chocolate. Vean nada más como lo preparan de rico, delicioso y pues lógicamente le pusieron todos, pero todo absolutamente todos los ingredientes con los que pueden ir acompañados estos riquísimos minis hot cakes. Vean nada más como va quedando el asunto por acá, así que miren lo que me voy a degustar y así quedó armado este delicioso bocadillo de minis hot cakes. Un saludo cordial para mis amigas las que se encargaron de preparar este rico postre. Vamos con la ropa típica, la perla y la mamá de pochil. Qué chula, mira, pura ropa típica, bien bonita, traje típico, ropa típica, guayaberas, camisa para caballeros, huipiles, huipiles, 100% del himno con tiras de Shakira, dice la señalera. Vean nada más que chulada, son bonitas, huipiles, ¿verdad? No, 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 no. Estamos con los amigos de ropa típica, doña Agueda, aire nada más. Y así vamos a finalizar el video el día de hoy. Estamos a la orden, reciban un afectuoso saludo de parte de su amigo Coqui Silva. Que Diosito me los bendiga, hasta la próxima.